¿Esto? No. ¿Un pasaje? Y llevo tantas heridas en el alma Y al mirarte a ti nunca pensé Que pudiera al fin otra vez poner Que nuevo ser mi amor Y aunque lo peguen con el precio de tu vida Y aunque me digan lo que tengo Que sufrí Puedo jurar que tú serás mi consentida Y que a nadie quiero tanto como a ti Haz que contigo mi calvario sea santo Nada me importa Lo que digan los demás Mi corazón